El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias. Con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos a través de la línea telefónica con el doctor Luis González Posada. Aquí le damos la bienvenida. Doctor González Posada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, ¿cómo estás? Bien. Ya la admisión de la Organización de Estados Americanos empezó de tempranas horas a hacer su trabajo. Ya se reunió con el presidente Pedro Castillo, ahora está en el Congreso, en reunión con el presidente del Congreso, y así seguramente tiene una agenda bien apretada. Sin embargo, en la publicación, valga la redundancia, en el Twitter, publicada por el presidente Pedro Castillo, la práctica señala que estamos en una situación difícil donde habría intención de quererlo sacar, golpe de Estado, etcétera, etcétera. De repente ese ha sido el discurso o la explicación que le ha dado a esta misión. ¿Cómo evalúa usted? ¿Qué conclusiones podemos llegar de esta visita de la Organización de Estados Americanos? Bueno, primero, saludar el talento democrático y de transparencia del presidente del Congreso, del legislador Williams, y de su junta directiva, de haber planteado que la sesión se haga en público. Es decir, que se transmita por televisión para que el país pueda tener conocimiento, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Lamentablemente, la misión de la OEA prefiere el campo de la oscuridad. No aceptó ese planteamiento, pero hay que destacar la posición del Congreso. Y también hay que destacar en negativo la posición del gobierno de Castillo, que desde un principio quiso una reunión en privado, que no se transmitiera públicamente. De tal manera que los peruanos no vamos a saber qué cosa es lo que han dicho. Yo creo que es nuestro deber, nuestro derecho de la transparencia informativa, conocer lo que se trata de esos hechos. Nada más que una acusación de un autogolpe de Estado que no tiene ningún sustento. ¿Qué habrán dicho el señor Salas, el señor Chero? Solo Dios lo sabe. Y ojalá, ojalá, y vamos a exigirlo, que esas confusaciones sean transcritas y ofrecidas públicamente al país. Bueno, pero definitivamente la misión de la Organización de Estados Americanos ¿Puede darse esa facultad de señalar si es privado o se transmite? No, no, mire, ahí ha habido una acusación muy grave, por supuesto que no tiene ningún sustento, y la acusación muy grave es que responsabilizar al Congreso, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Contraloría y hasta Monseñor Barreto, al Cardenal de Huancayo, de preparar un golpe de Estado. Entonces, los peruanos tenemos derecho a estar bien informados. Hubiera sido una demostración estupenda de claridad y transparencia que sin interrumpir a nadie hay una cámara de televisión que pase el evento, las preguntas y las respuestas, de esa manera sabríamos qué cosa es lo que ha sucedido. No lo ha querido hacer ni el gobierno ni la misión de la OEA, seguramente por influencia del gobierno. Pero sí el Congreso, y esto hay que resaltarlo, porque es una demostración democrática de madurez y de responsabilidad y de respeto con la opinión pública. Bueno, con la experiencia que usted tiene, usted ha sido canciller, se ha ocupado uno de los cargos más importantes que tiene que ver con la política internacional del país. ¿Cuáles son las limitaciones o, en todo caso, las ventajas que tiene esta misión cuando se trata de conocer problemas internos de otro país? Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha hecho una trampa diplomática de apelar al Consejo Permanente de la OEA, que como sabe está integrado por todos los embajadores acreditados en Washington, a decirles que es víctima de un... Ante a eso mandaron una misión, ¿no es cierto? Ese fue el motivo. Pero evidentemente, eso lo han hecho para victimizar al gobierno. Ahí ha trabajado muy bien la portátil diplomática que integra el señor Forsyth, Rodríguez Cuadros y todo ese grupo de embajadores retirados, ¿no?, que no representan el espíritu de Torre Tagles, sino que representan el espíritu de la Casa de Zarratea. Entonces, han malinformado al país y además han hecho el mayor esfuerzo posible de crear un ambiente de violencia y de verigerancia. Y esto estaba a cargo del primer ministro, que ha planteado una barbaridad de ponerse por encima del Tribunal Constitucional. Por eso hizo muy bien la presidenta de la Corte Suprema de exigirle que respete los fueros, que el Tribunal Constitucional es el único y máximo intérprete de la Constitución, y no pues el primer ministro. Entonces, todo esto ha sido parte de una maniobra que además ha estado precedido de cosas muy feas. Por ejemplo, el primer ministro calificó a la conductora de Canal 4 de ser una persona que tiene mala entraña, dijo que es mala madre, mala esposa, mala hija, y si tiene hijos, solamente está deformando a sus hijos. Y los está criando con equivocación. Pero no solamente eso. Mire, yo acá he recopilado lo que dijeron de la prensa, y cito, prensa corrupta, prensa mercenaria, prensa basura, pulgares delincuentes que piden que yo les pida perdón. Esos piensan de la prensa. Sobre el Monseñor Cardenal Pedro Barreto dijo, ahí tenemos un cura de Huancayo, que en este momento me olvidó su nombre. ¿Tan miserable puede ser esa persona? Oye, ¿qué es esto? Es el mismo sacerdote que ellos apelaron para que hiciera una intermediación y a quien hoy día lo insultan de la manera más procaz. También han insultado al jurado nacional, a la Junta Nacional de Justicia, de corruptos y de complotar para vacar al presidente. Es decir, una serie de dichos graves, como insultar a la Fiscalía de la Nación y dar a entender que forma parte de una banda de narcotraficantes, ¿no? Todo eso lo ha hecho el gobierno. Correcto, correcto. La primera es un clima de enfrentamiento, de polarización y de crispación que debe tenerlo muy en cuenta, la misión diplomática de la OEA. Ahora, cuando la misión diplomática de la OEA escucha, lee en los Twitter, lee los argumentos del gobierno, en particular del presidente Pedro Castillo y del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y hablan de golpe de Estado, creo que todos recurrimos a conocer la actitud que puedan tomar en ese caso las Fuerzas Armadas, porque tradicionalmente cuando hablamos nosotros de golpe de Estado hablamos de la actitud ya de los militares, como lo que ha sucedido en la historia contemporánea de nuestro país. Y cuando vemos que en estos últimos años el Congreso ha destituido al presidente o el presidente, ha cerrado el Congreso, estamos hablando de otra metodología, ¿no? Estamos hablando de otras cosas. La pregunta que le hago es, ¿este tipo de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo y quién puede más y quién queda o quién sale, se repite en otros países de América Latina, de Latinoamérica o de América del Sur? Definitivamente no. Y acá es un caso que perdemos todos los peruanos. Entonces, ¿de qué golpe estamos hablando cuando vemos que los cuarteles están tranquilos? ¿Y de qué cosa hablamos? Bueno, pero primero debemos comenzar a decir finalmente la verdad. El que ha pervertido todo el sistema tiene nombre y apellido, el señor Martín Vizcarra. No solamente disolvió ilegalmente el Congreso de la República, sino que mató miles de peruanos, como la ha denunciado la ministra de Salud, cambiando las pruebas moleculares por las pruebas rápidas que no sirvieron para nada. Y la propia ministra, su ministra, dice que eso es homicidio culposo. Muy bien, ese señor además fue expulsado de la presidencia por corrupto. Fue inhabilitado 10 años en el cargo, pero sin embargo hoy día lo vemos caminar por calles y plazas, firmar autógrafos y todo eso nos descompone moralmente como país. Y haber salido elegido con una alta votación en Lima, sacó la más alta votación para el Congreso. Claro, ese tomaba fotos para demostrar que las Fuerzas Armadas están a su servicio, se tomaba fotos con los comandantes generales. Bueno, algo parecido está haciendo Castillo, es un copión. No se toma fotos con los militares como si nos fuéramos a asustar, ¿no? No moviliza a los reservistas, que cuesta un mundo de plata traerlo a diferentes departamentos, darles alojamiento, comida y uniforme. Esplaza a soldados a que cubren las instalaciones del Palacio de Gobierno. ¿Qué quiere amedrentar? A nadie nos va a amedrentar porque ningún militar puede atentar contra el orden constitucional porque va preso de por vida, y eso lo saben perfectamente. Pero ellos juegan a eso, juegan a eso y por eso hacen su desplazamiento. Vimos hace pocos días o una semana al presidente en los cuarteles, abrazado con los militares, dando cánticos guerreros. Todo eso es muy grave, todo eso es corrosivo, y hay que enfrentarlo con vigor, con fuerza y sin ningún temor. Pero cuando se habla de golpe de Estado, estamos hablando, no de que la Fuerza Armada lo va a sacar y va a entrar un militar. No, no, la Fuerza Armada no va a atacar a nadie. Lo que ellos quieren es disolver el Congreso. Eso es lo que ellos quieren, disolver el Congreso. Ahí está la contradicción. ¿Quién vota a quién? Que disolver el Congreso ilegalmente, por supuesto. Y convocar a una asamblea constituyente que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, menos aún en la Carta Fundamental, para seguir el patrón político de captura del poder desplegado por Evo Morales en Bolivia, por Ortega en Nicaragua, por Chávez y Maduro en Venezuela, y por los cubanos, es decir, por todas las dictaduras. Pero, evidentemente, eso no va a pasar. Llueva, no va a pasar. Los vamos a enfrentar con el mayor vigor posible, porque no podemos permitir que conviertan a nuestro país en una colonia del chavismo y de gobiernos dictatoriales a su conjunto. Sí, pero ahí también yo veo que hay una exageración porque Pedro Castillo no responde, pues, a Cuba. No responde, esa es la verdad. Y ahí es donde la derecha también se equivoca. Este señor no responde al Movadet y Movadet ligado a la parte militarista de Sendero, ¿no? Yo creo que por ahí está el tema. Por eso lo divide a Patria Roja, ¿no? Divide al Magisterio, al SUTED. Pero yendo un poquito más allá, yendo un poquito más allá de este tema de contradicciones políticas que estamos viviendo, la pregunta es, en relación a la Constitución, que si se debe convocar una Asamblea Constituyente, qué sé yo, una pregunta muy sencilla. ¿Esto significa que la Constitución del 93 nunca se va a poder modificar? No, señor. No significa eso. Hay mecanismos para modificar la Constitución. Los mecanismos son dos. Uno, 66 votos y referéndum. Es el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo, permíteme terminar, son 87 votos en dos legislatorias ordinarias. De tal manera que sí están dados los mecanismos. Entonces, no es que no haya posibilidad, por supuesto que se pueda hacer. Pero para eso se necesita pasar por el Congreso, que es lo que ellos no quieren pasar. Ellos quieren ir, como se llama, por la vía directa. Y eso, evidentemente, es absolutamente ilegal y no puede ser permitido, como lo han dicho todos. Su rayo, letras mayúsculas. Todos los constitucionalistas de Perú y el Colegio de Abogados. No ha habido un constitucionalista que no repudie esa vía alterna que quiere poner del gobierno. Ahora, pero si el presidente Pedro Castillo no tiene capacidad de armar un gabinete, ¿de dónde va a sacar a los constituyentes? Bueno, mire, yo no sé, pero ya ha llegado el momento de que el Congreso tome decisiones, que los famosos niños o niñas, finalmente... Que no se sabe cuántos son. Y piensen, no en su curul, no en su quincena, no en sus beneficios, sino que piensen en el Perú, porque yo la sensación que tengo es que nos estamos destruyendo. Mire, el otro año no vamos a crecer, cero crecimiento, lo cual significa menos empleo, menos ingresos para el fisco. Y eso es un desastre. Los inversionistas, cada vez que usted le habla a la Asamblea Constituyente, paralizan las inversiones. Entonces, acá están ocurriendo cosas muy graves que tenemos que enfrentarlas con mucho valor, y más allá de ver los apetitos políticos, qué ventaja puedo tener. No, hay que defender la institucionalidad democrática. No puede ser destruida. Esa es la oficina. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en... Hora de Cambio.